Es una historia que dio muchas vueltas en diferentes versiones Así que la idea no es mía, pero la canción es la canción Son realmente textos populares Querido Santiclorio, yo te escribo Me he portado muy bien este año Yo soy un niño muy caritativo Que a los animalitos no hace daño Que me trago la comida Insipida de mi abuela Que le cargo sus maturas Que le friego las cazuelas Soy bastón de los viejitos En difíciles subidas Lazarillo de los cielos Al cruzar por la avenida A mi mamá la sigo en sus creencias A mi papá le cepillo las notas Realizo mis tareas a conciencia Al fin de año tuve buenas notas Y hasta he ganado concursos que premian Sabiduría Ya no escribo en las paredes Y cuido la ecología No me burlo de Carlitos Diciéndole cuatro ojos No le digo diente frío a Manolito Y no lo enojo Por eso es que te pido Venerables antiguos Te acuerdas de este niño Que también se devolvó Tal vez un traje eléctrico Un Nintendo, qué sé yo Una partideta mejor Una bicicleta Esa es la mejor manera de premiar A mi no hay que parar A mi no hay que parar Y no entiendo Que me hayas traído Un camión de madera Y un dominó Que no hay ningún Nintendo Sobre todo aquella mierda de trompeta Te volví a decir qué sé Si antes yo no te estrangulo Tus ridículos juguetes Te los metes en Ahí pedantes al ticlo Y me disgusta Que hasta el hijo menor De mis vecinos Que es un soviario Tronco de hijo de puta Enano con instintos Asesino Se pasea por el barrio Con su nueva bicicleta Y yo con ganas De meterle en la cabeza La trompeta Pero que se cuiden los viejitos De mi ira despiadada Y si me encuentro a tus renos Como no los cagaré a pedra Por eso es que te digo Decadentes al ticlo Me cago en tu trineo Y la puta que te parigo Y se dejo mi mierda Todo un año y no sirvió Para el año que viene Si para el año que viene Si para el año que viene Si para el año que viene Seré yo Un niño cabrón